Muy buenas tardes chicos y chicas de YouTube, mi nombre es José Pereira, bueno el tema que les traigo ahora es de Alex Ubago Yo me imagino que la mayoría lo ha escuchado este tema, se llama Memoro por conocerte Bueno espero les guste este pequeño cover y como también espero se puedan suscribir a mi canal para que vayan viendo los videos que voy subiendo Y sin nada más que decir, espero tengan una linda semana como también un lindo día Y bueno vamos a comenzar, el cual dice algo más o menos así Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas Mantengo la esperanza, de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte, me muero por abrazarte, y que me abraces tan fuerte Me muero por divertarte, y que me beses cuando despierta Te he acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir, abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente Me muero por divertirte, y seguir siendo capaz de sorprenderte Me muero por sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir